¡Hey! ¡Chusso! ¡Camarógrafo! ¿Tú me estás siguiendo? ¿Yo te estoy viendo? ¿Tú quieres seguir? Allen Anderson, el oso de chorrera. Por supuesto que sí. Mira, lo que tengo aquí, camarógrafo. La katana del campeón. ¡Sanso! ¡Hey! ¡Campeón! Digo, vamos a hablar claro. El campeón es Kila. Yo era campeón, tú sabes. Yo luchaba todos los sábados y representaba como un digno campeón. Pero ahora que hay otro campeón, no te veo este sábado, Kila. Tampoco te vi el anterior, ni el anterior. Pero bueno, la pregunta es... ¿Dónde está el campeón?